¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes. Anticipamos algunos de los temas que vamos a desarrollar en nuestra segunda edición a partir de las 20. Tiene que ver con este conflicto sin fin. ¿Qué pasa con los empleados de la empresa de Emilio Luque Supermercados? Continúan reclamando la deuda salarial que el empresario mantiene con ellos. Hasta ahora nadie da una solución y ya pasaron cuatro meses. Y vamos a presentar también nuestra etapa deportiva que tiene de todo un poco. Boca venció a estudiantes y se subió a la punta de la Superliga. River goleó a Huracán 4 a 0. San Lorenzo cayó ante Colón. Y Gimnasia cayó 2 a 1 ante Racing en el debut de Diego Maradona como DT del Lobo Platense. También vamos a hablar de Argentina que quedó como subcampeón del Mundial de Básquet. En la final cayó ante España por 95-75 y más del fútbol de la mano de Atlético. Muy completita la etapa deportiva. Con esto y mucho más nos reencontramos a partir de las 20. Muchas gracias. Buenas tardes.